Hola, expertas y expertos, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Domínguez y trabajo con Microsoft para empoderar a las personas y organizaciones del mundo a lograr más. Bueno, hoy estoy muy contento de poder estar con ustedes y también de hablar de una marca que personalmente amo con todo mi corazón. Soy fan de Xbox desde el día uno y pues qué mejor de demostrarlo que poderles pasar a ustedes un poquito de conocimiento sobre los productos y servicios que Microsoft a través de Xbox tiene para todos nosotros. Pero bueno, antes de hablar del producto de consolas, servicios, accesorios, les quiero presentar un video del que vamos a platicar en un segundo. This is the most immersive console experience ever. We embarked on a quest to find creative teams that have the mastery of our art form. Game Pass members can play over 100 titles. Every Xbox Game Studios title will premiere in Game Pass day one. We are giving gamers the option to connect across devices and across platforms in a way that we never were able to before. This is about giving you more choices, giving you more ways to play. The games you want, on the devices you want, with the people you want. Gamers are really at the heart of everything we do in Xbox. We are building it for you. Bueno, como lo acabamos de ver en el video, Xbox tiene una experiencia donde el centro de todo somos cada uno de nosotros, los jugadores. ¿Por qué? Porque tenemos alternativas. ¿Como cuáles? Escoger con quién queremos jugar los videojuegos. Escoger el video que queramos jugar. Y más importante, en el momento que queramos y en el dispositivo que queramos. ¿Por qué esto es importante? Simplemente fácil, porque no tenemos que esperar tener una consola para poder jugar un juego de Xbox. No necesitamos simplemente tener una Xbox Series S para poder jugar un juego que quizá está disponible en otra plataforma. Por ejemplo, en una laptop. Incluso tenemos un ejemplo muy claro. Flight Simulator, un juego para PC, va a llegar a consola. Entonces, justamente eso es lo que quiere Xbox. Darnos opciones para que logremos más como jugadores. Lograr más mundos, lograr más recompensas, lograr más puntos. Lo que te imagines en los videojuegos, con Xbox lo puedes lograr. Y bueno, presentamos a los dos nuevos integrantes de la familia Xbox. Xbox Series S y Xbox Series X. Consolas de última generación que traen la mejor tecnología para brindarle la mejor experiencia a todos los jugadores que quieren lograr más. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hablaremos de inicio de Xbox Series X. ¿Por qué? Porque es la consola más potente jamás creada. En los gráficos nos puede dar imágenes nativas de juegos, no multimedia de juegos, en 4K. Incluso a 120 o 60 cuadros por segundo. ¡Ojo aquí! Para tener estas características, es necesario que el juego esté diseñado en estas velocidades, y tener una pantalla o un monitor compatible justamente a esta velocidad. También vamos a tener mucha agilidad y rapidez en los juegos, gracias a una unidad de almacenamiento en estado sólido de 1 Tera, que como funciona por impulsos eléctricos, hace que toda la información viaje literalmente a la velocidad de la luz. Bueno, justamente, además del almacenamiento y de esta mejora gráfica que tenemos, también vamos a tener una super ultra baja latencia con los accesorios de Xbox. Eso hace que los movimientos de nuestros personajes, del carro que estamos manejando, sean mucho más rápidos y ágiles, y podamos acabar mundos, terminar carreras de manera más sencilla. Y parte de lo mejor de Xbox Series X, su nuevo sistema de enfriamiento. A comparación de otras generaciones, tenemos una entrada y una salida. No solamente una salida. La entrada, para succionar la mayor cantidad de aire frío que se pueda, hacerlo pasar por toda la consola, y sacar el aire caliente por la parte superior. Efectivamente, y no es secreto para nadie, la consola se va a calentar, pero está diseñada específicamente para trabajar a grandes temperaturas. Personalmente la he probado. Sinceramente, sí se calienta, pero sigue funcionando perfectamente. La mayoría de los aparatos electrónicos, cuando se calientan, pierden desempeño. La consola está diseñada para no hacerlo. Además, una vez que se apaga, regresa a su temperatura normal de manera bastante rápida. Y lo mejor de todo, amo esta característica. No se escucha absolutamente nada. Nada. El ventilador silencioso es realmente eso. Silencioso. Cero sonido. Menos uno es más. Realmente es inigualable el cero ruido que hace. Y bueno, llegamos a Xbox Series S. Esta consola, personalmente, creo que ha sido la más bonita que ha sacado Microsoft. Es pequeñita, es súper minimalista. El color blanco le da cierta elegancia. Pero además de bonita, es una consola súper potente. ¿Ok? No dejemos que nos engañemos. Una consola pequeña no quiere decir que tenga bajos specs. De hecho, es muy, muy fuerte. Algunos de los puntos más importantes para conocer de esta consola son, de inicio, que es una consola 100% digital. No tiene ranura para ceder. Entonces, ¿por qué lo hace Microsoft? Fácil. Porque queremos hablarle a todas estas personas para las que ver una película de manera digital es algo súper normal. Los que ya no tienen discos de música y se la pasan escuchando horas y horas y horas de música de manera digital. O los que ven los 500 episodios de su serie favorita de manera digital. Ellos también pueden formar parte del ecosistema de Xbox y disfrutar de los videojuegos junto con todo el resto de jugadores. Otro de los puntos principales es que esta consola te puede dar de forma nativa una resolución de 1,440p en juegos y en hasta 120 cuadros por segundo. Si no es a 120, hasta 60. ¿Cuál es y de qué dependen estas situaciones? De inicio, que tengas un monitor o una pantalla que sea compatible con estas velocidades. Y también que el juego que estés jugando sea compatible con ellas. También toda la rapidez que vas a ver en el juego se va a ver súper beneficiada por la unidad de almacenamiento de 512 gigas que tiene esta consola. Y por si fuera poco, si tienes una pantalla 4K en juegos, la consola no te va a dar el 4K nativo, pero lo puede escalar. Es decir, vas a tener una resolución bastante cercana a un 4K real. Y eso sí, todo el contenido multimedia en streaming que sea compatible con 4K, ese sí lo vas a poder ver en 4K. ¿No es una excelente opción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora hablemos de consolas de última generación. ¿Qué tienen en común Xbox Series S y Xbox Series X? Justamente la generación. ¿Y qué quiere decir? Que tienen en común estas 4 características que ven en pantalla. La primera de ellas, arquitectura de velocidad Xbox es la forma en la que están armadas cada una de las consolas y que hace que cada uno de los elementos que las forman funcionen al 100% con los otros elementos. Esto brinda la mejor experiencia de juego, ¿ok? Después, el reanudado rápido. Es lo que acabamos de ver en el video y sinceramente es una obra de arte. No tienes que esperar más tiempo si quieres pasar a otro juego. No se va a reiniciar. Con reanudado rápido puedes entrar así de un juego a otro. Después, vamos a tener los juegos optimizados para Series X y Series S. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser juegos que van a ocupar todos los elementos de las consolas de última generación para darte la mejor experiencia de ese juego en nuestras consolas. Y también vamos a tener una última característica que es Smart Delivery o entrega inteligente. ¿A qué nos referimos? A que hay juegos con este sello de Smart Delivery que puedes comprar una sola vez y que se pueden ocupar en diferentes generaciones de consolas. ¿Por qué? Porque en Xbox sabemos que no solamente vamos a tener una generación en casa o en donde queramos jugar. Queremos que nuestros juegos estén en las consolas que tenemos. Y bueno, la joya de la corona de Xbox, Xbox Game Pass Ultimate. ¿Por qué la joya de la corona? Miren nada más estos beneficios. Xbox Game Pass Ultimate es un servicio de suscripción en donde los usuarios tendremos acceso a más de 100 juegos para consola, a más de 100 juegos para PC, vamos a tener juegos añadidos todo el tiempo incluyendo juegos de Xbox Game Studios desde su primer día de lanzamiento. Tendremos también acceso a descuentos tanto en complementos como juegos y por si fuera poco también incluye todos los beneficios de Xbox Live Gold, la comunidad multijugador más grande del mundo. También incluye descuentos y lo mejor de todo, cuatro juegos gratis al mes. Ahora, este servicio no solamente incluye esto, como lo pudimos ver en el video, también incluye acceso al servicio EA Play, que es otro catálogo de juegos de EA para poder jugar y disfrutar de ellos. ¡Gracias! 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 No hay mejor opción que un control inalámbrico Xbox para nuestras consolas Xbox Series X y Xbox Series S. El nuevo control inalámbrico está rediseñado, tiene diferente mango para poderlo controlar de mejor manera. Los botones superiores, tanto los triggers como los botones, están rediseñados para que el uso sea más fácil. El D-pad de igual manera. ¿Por qué? Porque queremos que todo se vuelva más sencillo y que puedas lograr más con Xbox. También incluimos un botón para compartir de manera más rápida todo lo que logras dentro de tus juegos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacerlo por nuestras redes sociales. En Xbox queremos hacer todo más simple para ti. Si quieren consultar más sobre Xbox, visítenos en Experson. Es una plataforma gratuita donde pueden tener las últimas noticias y las novedades que incluyen los productos de Xbox. Accesorios, consolas, Xbox Game Pass, Xbox Live Gold. Entonces, los esperamos en Experson dentro de la página que pueden ver aquí. Es experson.microsoft.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y busquen como Experson Lata. Ha sido un placer estar con ustedes y los dejo con un video para que puedan ver lo que Xbox estrenó en su showcase del E3 de este año y lo que está a punto de llegar a las nuevas consolas de Xbox. Nos vemos pronto. ¡Gracias!